Aquí en la primera puesta al aire de Yo Emprendo, este programa que vamos a hacer todos los sábados a las 4 de la tarde por www.radio45.cl y también por todas las plataformas digitales de la radio. Se lo vamos a los amigos que están en Periscope, sí, a ustedes, a ti te hablo, sí. Vamos ahora a entrevistar a un emprendimiento que lleva solamente un mes y medio, más o menos. Quizás menos, ¿correcto? Vamos a hablar de esta librería fantástica, muy bonita. ¿De qué estamos hablando? De la librería Que Leo Patagonia. Es una librería, cafetería, cuentacuentos, talleres educativos para docentes y público en general. Esta librería es por fomento y mediación de la lectura. Vamos a hablar con la señora Daniela, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Ahí vamos a acomodar el micrófono, así es. Ahí está. Ya, ¿cómo está? Muy bien, agradecida del espacio que nos hayan querido invitar a un proyecto tan nuevo en la región, así es que muy contenta de estar con ustedes. Sí, nosotros también estamos contentos. Le dijimos que era la primera puesta al aire y ustedes iban a ser los primeros. Eran el emprendimiento más que tenía menos y la idea es invitar a emprendimientos que llevan poquitos. Esa es la idea y ese es el concepto que tiene emprendimiento. Muchas gracias. Que son cositas que llevan poco, pero que van a ser grandes cosas. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, señora Daniela, ¿qué nos puede contar usted sobre esta librería que leo Patagonia? ¿Qué significa que leo? Porque debe tener algún significado. Sabemos que es una red de libreros en todo Chile. Sí, la marca en el fondo que leo es una marca de una asociación de libreros independientes a lo largo del país. Hay varias ciudades que aún no cuentan con esta marca instalada y yo quise acceder a ella primero porque soy profesora de castellano y comunicación y como profesora me inquieta mucho el tema de la lectura, poder aportar en la región en la que me encuentro para que los niveles de lectura aumenten y sean cada vez mejores. Entonces, en vista de que el acceso a la literatura en esta región es muy compleja, yo he tratado ya durante varios años de estar incorporando nuevas lecturas, trayendo nuevos libros, viajando mucho. Entonces, luego de casi seis años en este proceso, decidí arriesgarme, porque un emprendimiento siempre es un riesgo, y poder comprar esta marca porque me interesó por la propuesta que presenta, que Leo trabaja con editoriales más bien del sector independiente, con editoriales del área de las ciencias sociales. Lo que me llama la atención de usar esta marca es que cuento con un apoyo detrás, no estoy sola. En una región como esta es difícil levantar proyectos y, por lo tanto, asociarme a una red de libreros independientes ha sido muy significativo para poder comenzar con este viaje lector. Ellos me han ayudado para contactar a las editoriales, para hacer todo este proceso de adquisición de lecturas de nuevos libros, y como tú decías, llevamos muy poquito. Nosotros abrimos recién el 15 de febrero, por lo tanto, todavía ni siquiera cumplimos un mes. Así es que, a pesar de ello y del poco tiempo, estamos muy, muy contentos de los resultados que hemos tenido. ¿Y la aceptación de la gente cómo ha sido aquí en la ciudadanía de Coyhaique? Sabemos que es una región que no lee, no lee mucho lo que usted decía. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Ha ido la gente? ¿Ha participado? Sabemos que el sábado pasado se hizo la inauguración. Sí, la verdad es que fue un evento súper significativo. Accedió a la librería mucha gente ese día, por supuesto, y se hizo a las 4 de la tarde. Teníamos intenciones de haberlo hecho en la plaza, al aire libre. Tenemos una plaza en la esquina de donde instalamos la librería. El clima no nos acompañó mucho, pero la región es así. Así es que entramos e hicimos todas las actividades dentro. Hubo música, música clásica, rap. La verdad es que fue un popurrí de muchas actividades artísticas. También tuvimos la visita del Tata Barahona, un artista nacional muy connotado. Y así, muchas personas que quisieron participar con nosotros. Contabilizamos alrededor de 70 personas que asistieron la tarde del sábado pasado. Y la verdad es que la aceptación del espacio que leo ha sido muy, muy agradable para todas las personas. Es lo que la gente nos ha comunicado. Tenemos un cuaderno donde nos dejan mensajes, saludos. Y ha sido muy bonito cómo la gente lo ha recibido. Yo creo que, en verdad, esto de pensar que la gente lee poco en Aysén, quizás es un imaginario un poco errado porque las personas sí leen acá. Lo que sucede es que no tienen cómo acceder a los libros. Mucha gente tiene instalado en la cultura el viajar, salir de la región y volver con libros. Entonces, la que leo está ofreciendo esta oportunidad de ya no volver cargado de libros, sino que poder comprarlos en esta misma región. Claro. Una consulta. ¿La gente también puede ir a tomarse un café y no solamente comprar los libros, sino leerlos en el momento, gratuitamente? Absolutamente. El concepto de esta idea de fomento de la lectura pasa también por ahí. Creemos que en el aprendizaje, como soy docente, es muy importante el acceso a las herramientas mediadoras, en este caso los libros. Entonces, si las personas no pueden tocar los libros, no pueden mirarlos, difícilmente se van a acercar a la lectura. Por lo tanto, nuestra librería está haciendo una apuesta por que la gente en el fondo aprenda y adquiere una cultura de cuidar los libros. Todos los libros nuestros están al acceso de las personas. La gente lo puede mirar, lo puede leer. En el proceso puede entonces tomarse un café. Esa es la idea de generar un espacio, no solo de lectura, sino de todo lo que ocurre en torno a la lectura, que también son las conversaciones, los diálogos, el encuentro con otros, el compartir ideas. Todo eso está ocurriendo ya y sucede de manera muy, muy, muy linda. Claro, ¿no? Sí, sí, vimos la vez. Cuando fuimos nosotros, precioso, nada que decir. También la felicito por este emprendimiento que leo Patagonia, que abre las puertas a muchas personas que les gusta leer. Y esto faltaba, faltaba. Creo que en Aysén estaba. Si no me equivoco, en Aysén había una librería y cafetería a la vez. Sí, creo que hay un proyecto ya de hace algunos meses ya. La verdad es que no lo conozco de forma personal. Yo trabajo acá, tengo un trabajo además de la librería, por eso esto es un emprendimiento. Y eso no me ha permitido mucho como moverme este último tiempo. De hecho, desde que abrimos la librería hemos estado muy concentrados en esas labores acá en Coyhaique. Pero creo que sí, como dices tú, es un espacio que hacía falta en nuestra región. Y lo más interesante es que en este minuto, yo cuento con la franquicia de la marca que leo, en toda la región de Aysén. Entonces, estamos diseñando un modelo de crecimiento para poder llegar a otros lugares aislados en un modelo que sea adecuado para nuestra región. Estamos hablando de lugares como Villa Ují, Tortel, Cochran, donde obviamente no vamos a ir a instalar una librería. Pero sí estamos buscando asociarnos con algunos emprendedores de esos lugares para poder instalar un punto de venta, donde la gente de esos lugares pueda acceder a los libros que requiere y que a través, en el fondo, de este espacio que se instala en cada lugar, en cada comuna, podamos nosotros enviar también los libros que se están requiriendo en esos lugares y de esa manera tratar de diseñar una itinerancia, por ejemplo, con nuestras actividades. Porque hacemos mucho más que vender libros, en verdad. Una librería que hace mucho más que eso. Claro, como un móvil que leo, algo así. Que se esté en toda la región, sería bonito, en serio. Muy lindo, porque a los niños hoy en día les gusta leer, pero no hay, como usted dice, los espacios necesarios. Y es muy importante fomentar la lectura. A mí en particular, la lectura es algo importante porque uno aprende a la vez a hablar mejor, te desenvuelve mejor con la lectura. Es una herramienta, sin duda, para poder insertarse en el mundo de manera mucho más asertiva. Y estamos apostando también por incorporar los nuevos formatos. Yo creo que si algo de especial tiene esta librería es el equipo que está detrás, en el fondo, que la conforma. Como te decía, yo soy profesora de castellano y las personas que trabajan en la librería, el equipo que conforma, el que leo Patagonia, la familia que leo, como le decimos nosotros, son todos estudiantes de una carrera de pedagogía en educación básica. Yo creo que eso es relevante, puesto que cuentan todos con una formación pedagógica para enfrentar lo que significa la mediación de la lectura. Lo cual hoy día es bastante desconocido porque estamos hablando de cuestiones teóricas que se trabajan a nivel de la formación de lectores. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Fomentar la lectura, pero también avanzar un poco más y apoyar procesos de mediación de lectura con nuevas estrategias y nuevos formatos de libros, como el libro álbum, por ejemplo, que es un formato de libro muy nuevo. Claro, es muy importante y novedoso a la vez el proyecto que leo Patagonia. Respecto a los talleres educativos para docentes y público en general, ¿de qué se trata? Se trata de poder, como te decía, ser un poco más que una librería, o sea, un poco más que un espacio que solamente se dedique a la venta de libros. Y como te decía, acompañar los procesos de lectura. En ese sentido, hemos abierto al público a través de nuestras redes sociales la oportunidad de expresar cuáles son sus inquietudes en torno a la lectura, conversar acerca de ciertos temas, pero también hacer apoyo pedagógico, por ejemplo, para los niños que están en el proceso de alfabetización inicial. Esos van a ser uno de los primeros talleres que vamos a implementar. Yo diría que a partir de las últimas semanas de marzo, por lo tanto, lo vamos a abrir para que se puedan inscribir y puedan participar la mayor cantidad de niños posible. Sabemos que es un proceso complejo aprender a leer. Y de pronto, la forma en que se enseñan las escuelas no es la más asertiva para todos, porque hay un profesor para 40 niños, no se puede atender de manera tan personalizada. Entonces, la idea de que trabajemos con estudiantes de pedagogía es para justamente poder brindar este tipo de apoyo. Entonces, queremos hacer talleres de alfabetización inicial a través de estrategias lúdicas de lectura, como los cuentacuentos, por ejemplo, y otras cosas más. Y esta idea de público en general es porque también buscamos hacer, por ejemplo, talleres para mujeres en cuanto a lo que significa tanto la lectura como escritura creativa. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta escribir y, sin embargo, no cuentan con herramientas que les permitan hacerlo mejor. Y la librería quiere abrir estos espacios para que la gente que quiera, por ejemplo, arriesgarse a escribir cuento corto, narrativa, poema, pueda tener algunos de estos espacios y aprender. Claro, es importante, como le digo y le repito, lo que es la lectura. Respecto a lo que usted me comentaba el sábado pasado, que la fuimos a visitar, respecto a... hay exposiciones y todo el tema. ¿Cómo es eso? Ah, sí, tenemos un... Porque también hay gente que en estos momentos tiene algún emprendimiento, no sé, o tiene algunas muestras, no sé, hace artesanía y quiere contactarse con usted, ¿cómo lo hace? Para que también le abra usted, abran otra puerta a otra persona. ¿Cómo lo hace? Sí, la verdad es que estamos tratando de levantar una red de varios contactos amigos, porque sabemos que hay personas que trabajan muy en el silencio. Entonces, el que leo quiere abrir sus puertas para estas personas y tenemos un espacio adicional a la librería, una sala-taller donde estamos haciendo exposiciones. De hecho, ya partimos con la primera, queremos que todos los meses haya una exposición diferente y este mes tenemos una exposición de pinturas muy preciosa. Los invito a verla a través de las redes sociales y si les interesa más, los invito, por supuesto, a verlas de manera personal en nuestra librería. La idea es que también estas personas que están pintando, de manera emergente. De hecho, la persona que lo hizo es una chica que se fue recién a estudiar a la universidad. Ella salió de cuarto medio y por eso mismo queremos darle oportunidades a personas que de pronto no tienen otra palestra donde darse a conocer en sus talentos y ella también tiene sus cuadros a la venta. Entonces, la librería quiere abrir este espacio para que estas personas también puedan autofinanciar estas ideas creativas. Este mes, como te decía, es pintura. El próximo mes estamos visualizando poder hacer telares y así otro tipo de técnicas de emprendedores nuevos. También estamos en el trabajo del diseño de una galería en la parte como del pasillo de nuestra librería para, como decías tú, tener algunos productos de algunos artesanos emergentes. En el fondo, brindarles un punto de venta que estas personas puedan tener un lugar donde sus productos sean exhibidos y la gente pueda adquirirlo. Claro, bueno, es importante esta librería, como le digo, sigue siendo una importancia para la región. En realidad, esto es importante y novedoso aquí en la región porque acá nunca ha visto esto, lo que usted me comenta, una librería y cafetería además. Entonces, es importante. Bueno, para finalizar, la dejamos con los micrófonos abiertos para que usted invita a la gente, para que usted también deje la invitación porque esto, como le digo, sigue siendo novedoso. Sí, por supuesto. Estamos apostando también a cubrir algunos horarios que no se están cubriendo necesariamente en la región en atención al público. Nuestra librería está abierta de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados y domingos está abierta en las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y lo interesante de los fines de semana es que estamos haciendo cuentacuentos gratuitos para los niños y niñas, también para adultos, eso ya va a venir y a las 5 de la tarde todos los sábados y domingos tenemos cuentacuentos y todos los días son diferentes, diferentes cuentistas, diferentes técnicas, hemos utilizado desde títeres, kamichibai, distintas estrategias para invitar a la comunidad a acercarse a la lectura. Yo los invito, la verdad es que es un espacio que ha sido diseñado con mucho amor, el café es muy rico, es un café que no van a encontrar en otra parte en Cuella y que estamos trabajando con unos amigos muy muy especiales de Temuco, también tenemos un té que lo prepara una amiga en Temuco con un proceso totalmente artesanal del secado, cierto, de las esencias y todo eso, entonces tenemos igual algunas cositas dulces, chocolates, artesanales para que la gente pueda disfrutar un momento agradable, calientito y acogedor. La dirección para que la gente se dirija ahora, porque ahora en estos momentos está abierto, ¿verdad? Está abierto, correcto, en este momento está Michu, a ella no le gusta que le digan Michelle, así que nuestra Michu está atendiendo hoy día y está en Presidente Ibañez 347, esto es en el fondo entre la escuela Pedro Quintana y el B2, como son dos referencias bien conocidas en Coyay, que estamos al lado de dos colegios y eso igual es muy bueno para nosotros, así que si quieren ir ahora, lo pueden hacer hasta las nueve de la noche, estamos funcionando, mañana también. Bueno, señora Daniela, el agradecimiento para nosotros, la primera invitada de este programa Yo Emprendo, ya dejó la invitación, así que agradecerle y bueno, ¿qué más puede agregar? No, agradecerle, la verdad es que motivar también a las personas que están en la región a poder hacer más redes en torno a lo que significa la cultura, porque una librería, si bien, claro, tiene que ver con libros fundamentalmente, también quiere abrirse por lo menos la nuestra a otras expresiones artísticas, como la música, el teatro, la pintura, etcétera. Entonces, que generemos más y mejores espacios culturales para que esta región crezca. Creo que todos los profesionales que trabajamos acá y las personas que hacen oficios interesantes, necesitamos hacer más comunidad para poder aportarle a nuestra región mayores espacios culturales y educativos que nos hacen mucha falta. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y que les vaya muy bien también en su radio, creo que también su radio es muy interesante el formato, así que gracias. Bueno, ahí estaba la señora Daniela hablando con nosotros, bueno, dejar los invitados porque vamos a seguir con más entrevistados, ahora viene un emprendimiento muy especial también que lleva muy poquito, así que, bueno, dejar los invitados, ¿vamos a la música, Nacho? Así es, vamos a la música, sigamos aquí en la www.radio45.cl Vamos a la música y ya volvemos.